En la cumbre del Mercosur, la Presidenta pidió un compromiso de unidad a los países miembros del bloque para hacer frente a un mundo difícil, complejo y hostil. Los presidentes emitieron una declaración de rechazo a las actividades de espionaje contra los Estados miembro por parte de Estados Unidos. Además, defendieron el derecho a conceder asilo a quienes lo soliciten, en consonancia con los tratados internacionales. Además, Tecnópolis reabre desde mañana sus puertas al público con el desafío del conocimiento. La Procuradora General de la Nación se pronunció a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios. La empresa telefónica se disculpó con Aerolíneas Argentinas por la caída de su sistema el pasado miércoles. En el inicio de las vacaciones de invierno, más de 7.000 colectivos partirán desde Retiro hacia distintos puntos del país. Edward Snowden pidió asilo en Rusia hasta que pueda volar a América Latina. Juan José Campanella, con el estreno de Metegol, concreta su sueño de hacer una película de animación. Ariel Ortega se despide del fútbol en el Estadio Monumental en un partido con invitados especiales y mucha emoción.